Río Ramo El pecho de loco Jajaja No te cuesta la ley porque se la van a hacer de pedo Están multando los que pesen dentro del agua Si le mejor salte porque no te va a bajar la patrulla Están multando los que no tiene agua Vamos a depresar de aquel agua y la hay con los pibes Las pichas multas están bien altas Para que te pongas el tiro ¿Está dejanse para un touch? Pisuero Todos pisteando Este cabrón pisteando Este cabrón El Guille pisteando El Rodrigo ¿Cómo estás? Bien Hace mucho que ya no te veía Y una rodada Salud Un suerito Ese piche Leandro Que anda 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 yo estaba dormido cuando estos datos fueron acá al canton a la casa a tocarme ya te están gritando y era para venir acá al río estamos pasando el rato pensaba no grabar pero voy a grabar algo tranquilo espero les guste andamos viendo si vamos por allá más arriba porque allá el agua está más cristalina pero con todo esto lo que está pasando aquí en Nuevo León de que ya no hay agua una empresa está agarrando está agarrando ¿cómo se llama? agua pues sí no sé si se va a estar robando o qué rayo no me quiero meter en ese tema pero lo más probable es que no nos metamos y se cancele de ir allá arriba pero pues aquí también está bien el agua no está tan muy limpia pero pero bueno allá arriba está más cristalina dicen este pero a ver qué se hace acompáñenos amigos aquí en Allende en el río que no conozco muy bien no sé cuál es su nombre pero bueno no sé cuál es su puta madre Hola, verga Se nos ha caído el huevo Está bien rica, cabrón Ah, se te cae, Guillermo Se te cae, Guillermo Agua, cabrón De bajón De bajón Acá como que ya huele a muerto Mira, hay una cuerda, güey Allá Derecho, güey Eh, güey, no mames Se me bajó ya esta madre Oh, güey Uhhh, está hondo ahí, está hondo Ah, yo también está hondo Allá hay una cuerda amarilla ¿Ya? ¡Vámonos! ¡Un, tres! Ya te caí parado ¡Míntelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es la verga, güey no te chido wey como caes wey caes así sentado wey si caes parado va bueno una mortal eh pero como es mejor este gato eh guillem mi chocala mi chocala eh sobre el que sigue guillem has ganado mi cigarro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Muy bien dite cabrón? ¿Ven? ¡Jajajaja! ¿Qué pasa? ¡Jajajaja! ¿Qué pasa? ¡Qué pedo carnal! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Lánchate! ¡Más vuelo! ¡Más vuelo! ¡Más vuelo! ¡Jajaja! ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Tú vengas wey! ¡Jajaja! ¿Cómo acabas de parar acá? ¡Uy! ¡Salió chido! ¡Salió chido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale Perrona! ¡Abra! ¡Machís! ¡Machís! ¡Una! ¡Jajajaja! ¡Dale culo! ¡Eh! ¡No wey! ¡Eh wey! ¡Eh! ¡No! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la aventura! 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 ¡Vamos a la aventura!